La torre de Moira Escucha, cielo. Necesito que me lleves. ¿Puedes hacerlo? Moira. No, no me lo creo. No puede estar... Moira, ¿y tú os llevabais mal? No. Moira es especial. Tiene un buen corazón. Apuesto a que vio en ti a Polly, su hermana pequeña. ¿Quién te dio la pulsera? No lo sé. Una mujer la usaba para hablarnos. Oh, eso creo. Ya no estoy segura de nada. ¿Una mujer? ¿La autoridad? He leído el informe sobre su experimento. No. 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 Sígueme. Bien. Barry. Mira. Edward Thompson. Estaba en Terra Seid. Ah, joder. Por esto le dije que no se metiera. No, 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 no.